Los Guerreros del Sur quedaron de quintos en la tabla a solo tres puntos de puestos de clasificación y el fin de semana visitan el Feyo Mesa para enfrentar al Cartaginés. Será un duelo que reúna a dos equipos que vienen de ganar y que enfrentará también a dos conocidos del banquillo, Mauricio Wright y Justin Campos. Difícil, partido complicado, un equipo que está haciendo bien las cosas ahí en su cancha, tiene jugadores importantes, así que visualizo un partido bastante cerrado, complicado. Ahí en Cartago, ahora nos queda recuperarnos y preparar bien el equipo para ir a tratar de puntuar allá en Cartago. Para el técnico del Municipal Pérez Celedón, su equipo debe tener calma a la hora de que se presenten las opciones frente a la portería. Lo bueno es el volumen de juego que el equipo sigue generando partido a partido. Yo creo que lo que nos ha hecho falta a lo largo de todos estos juegos es decir, un poquito más de puntería. Los generaleños si ganan y la Liga pierde el Clásico, igualarán a los manudos en el cuarto lugar con 11 puntos. ¡Gracias!